Bienvenidos amigos a su programa Viva Mejor. Les saluda el Dr. Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia. El día de hoy estaremos hablando acerca de implantes dentales. Sabía usted que los implantes dentales han vuelto una herramienta importantísima para el tratamiento odontológico moderno. Es por eso que el día de hoy tengo una invitada de lujo, especialista en periodoncia e implantes, para hablar del tema. Pero antes vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. Implantes dentales Un implante dental propiamente dicho es una estructura cilíndrica o cónica, parecida a un tornillo. Este se inserta en el hueso maxilar para sustituir a la raíz de un diente. Los implantes se encuentran hechos generalmente de titanio puro o de alguna aleación de titanio, que es un material perfectamente biocompatible y siempre llevan un tratamiento especial en su superficie. Una característica específica del titanio es que este es capaz de fusionarse íntimamente con el hueso, mediante un proceso que se conoce como osteointegración. El titanio posee además otras ventajas, como el hecho de no ser alergénico, poseer naturaleza inerte, tener alta resistencia a tracción, corrosión y a la carga. Pero, ¿cómo es una cirugía de implantes dentales? Pues antes de la cirugía es necesario realizar una planificación meticulosa para lograr identificar y analizar el nervio dentario, el seno maxilar, la forma y dimensiones del hueso, tanto en la zona de intervención como en sus alrededores. Durante el examen preliminar, tu dentista utilizará diferentes técnicas de imágenes, como radiografías panorámicas, escáneres digitales, entre otros, para poder tener al máximo detalle al momento de analizar la boca del paciente y así lograr diseñar el plan de tratamiento. Muy bien amigos, ya estoy aquí con mi invitada, se las voy a presentar. Hoy tenemos a la doctora María Raquel Román Jarrín. Ella es graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en periodoncia e implantes en la Universidad Intercontinental de México, Distrito Federal, docente de periodoncia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también atiende en consulta privada. María Raquel, bienvenida al programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Carlos, un gusto estar aquí contigo el día de hoy, hablando de este tema en el cual ambos ejercemos y estamos familiarizados con el tema para poderlo discutir hoy día. Así es. Verá Raquel, me gusta siempre abrir un poco la entrevista hablando para que quienes nos vean entiendan más o menos de qué se trata. Y la primera pregunta es sencilla, digamos, es empezar por el principio. ¿Qué es un implante dental? La nota ya más o menos lo dice, pero siempre es bueno escucharlo de boca del especialista. Bueno, mira, un implante dental es un tornillo que va a estar fabricado a base de titanio, como se mencionó en la nota, y el cual va a reemplazar o su función es la de sustituir la raíz del diente que se ha perdido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Los implantes en la actualidad están teniendo una forma cónica, que es la forma que tienen nuestras raíces realmente, ya sea de un diente con una raíz o de un molar que tiene dos o más. O sea, más o menos para poder entender, digamos, este perno lo que viene a hacer es va a sustituir la raíz o va a ser de raíz de una pieza dentaria. Exacto. O sea, este tornillo lo que va a hacer es ubicarse en el lugar donde estaba la raíz del diente que se perdió por el motivo que haya sido, ¿verdad? Entonces, se lo coloca este tornillo dentro del hueso, ya sea en maxilar superior o en la mandíbula, para luego colocar sobre el tornillo una corona. Y esta corona es la que va a ocupar ese espacio que estaba vacío por la ausencia dentaria para, pues, devolverle la función a la masticación, a la fonética, a la estética del paciente. Ok. Cuando hablamos de la efectividad del implante o, en este caso, el pronóstico a largo tiempo, ¿cómo se ha manejado hoy por hoy? ¿El implante podemos decir que es un elemento que funciona muy bien a largo plazo o también ha tenido sus problemas, digamos, a lo largo del curso de la historia de los implantes? Bueno, mira, los implantes vienen desde la década de los 50 más o menos para acá. Ok. Así que tienen ya bastante trayectoria en el mercado y creo que con la tecnología actual y con los estudios que han habido, se han podido ir observando que son, los implantes dentales es un tratamiento, un procedimiento que sí puede tener un éxito a largo plazo sabiéndolo llevar. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que es sumamente importante cuando el paciente pide la valoración para ver si es apto o no para el implante, realizar un diagnóstico completo desde el inicio, valorar la severidad del caso, qué tipo de caso es, haciendo un examen clínico, un examen radiográfico. Ok. Y luego es muy importante que el mantenimiento del implante, si se llega a colocar, sea el paciente sumamente cuidadoso con su higiene oral. Ok. Tú hablabas ahorita de que si el paciente es apto para colocar el implante, ¿hay ciertas contraindicaciones de pronto que puede tener un paciente para que no se le coloque el implante? Digamos, por ejemplo, algún problema hemático, algún problema, un paciente fumador de pronto. Bueno, mira, sí existen contraindicaciones, pongámoslo así, como que no tan determinantes y otras absolutas, ¿ya? Si hay un paciente que se ha sometido a algún tipo de tratamiento como una quimioterapia o una radioterapia, es un paciente que realmente no va a ser candidato para colocar su implante. Pero si estamos hablando de quizás enfermedades sistémicas un poco más común, como un paciente con diabetes, mientras tenga una diabetes controlada, no es una contraindicación de que se coloque el implante. Ok, perfecto. Pero me refiero a que realmente lleve un control con un médico de cabecera y que pues siga una dieta adecuada, tome la medicación que tenga que tomar. Asimismo aplica para distintos tipos de enfermedades sistémicas que mientras estén bajo control, no debería ser un obstáculo. Es decir, tiene que haber una relación muy cercana de pronto con el médico de cabecera, por ejemplo, digamos, si el paciente es diabético con el endocrinólogo, para poder colocar el implante. Mira, yo considero que realmente nosotros debemos trabajar con pacientes que están con algún tipo de enfermedad en conjunto con el médico. O sea, siempre hacer interconsultas porque hay que estar al tanto qué medicación toma, qué no toma. Hay pacientes que tienen problemas cardíacos que toman ciertas medicaciones que para las cirugías nuestras debemos tener presente a la hora incluso de medicar y a la hora de hacer el procedimiento quirúrgico. Perfecto. Ahora, te hago una pregunta. Nosotros tenemos dos tipos de hueso en boca, ¿verdad? Uno que es el maxilar superior, que esto de pronto es un poco más técnico, pero lo voy a preguntar igual. Y tenemos, digamos, el maxilar superior que es un hueso muy esponjoso, mandíbula que es un hueso más compacto, más duro, ¿verdad? O sea, ¿varía el implante dependiendo en la zona donde lo vas a ubicar o no hay mayor variante en el tema? Bueno, mira, que el implante vaya a variar por el lugar donde lo vayas a colocar, no. Lo que varía es el diámetro o la longitud del implante que tú vayas a usar dependiendo del diente que tú vayas a reemplazar. Ya sea este que se perdió en el maxilar superior o se perdió en la mandíbula. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú has perdido un diente anterior, el implante que vayamos a usar va a ser un implante no tan ancho porque con los dientes anteriores nosotros trituramos o hablamos, pero realmente la carga masticatoria se asienta en los molares. Entonces, si tú has perdido un molar, pues el implante va a variar en su ancho. Va a ser un poco más ancho, el largo dependerá de las estructuras anatómicas que estén involucradas en la zona donde se vaya a reemplazar el diente, pero no es que va a haber un implante diseñado para el maxilar o para la mandíbula. Es el mismo implante, tiene la misma forma cónica, lo único que va a hacer es va a variar su diámetro y su longitud. Ok, tú mencionabas ahorita, por ejemplo, los dientes anteriores, ¿verdad? Los dientes de adelante. Definitivamente involucra un factor estético colocar un implante en los dientes anteriores. ¿Cómo se planifica esa parte estética? Porque pronto quienes nos ven y estén pensando en colocarse un implante piensan, bueno, ¿será que me puedo poner un implante en la parte de adelante? O a lo mejor tienen esa idea de que no, sabes que el implante va únicamente en la parte de muelas, se puede colocar en la parte anterior y lograr también una buena estética, supongo, ¿verdad? Claro, sí, mira, realmente el tratamiento de implantes debe ser llevado de la mano con el rehabilitador o la persona que le vaya a colocar la corona posterior, ¿no? Ok. Se debe valorar, yo creería, mira, aparte del examen clínico, aparte de la imagen radiográfica que uno solicita, los modelos de estudio son unos modelos, unas copias de los dientes del paciente, sirven mucho como para determinar en qué condiciones se encuentran los tejidos blandos, o en este caso las encías, para saber si el paciente merita únicamente colocarse el implante en una posición donde la coronita luego tenga la mayor estética posible, o si se necesita adicionar procedimientos quirúrgicos estéticos de la encía para darle esa estética que la sonrisa debe tener. Ah, maravilloso, es decir, sin ningún problema podríamos colocar implantes en el sector anterior, esto para que también lo... Sí, sí, sin ningún problema llevando la valoración adecuada, ¿no? Perfecto. Mira Raquel, cuando hablamos un poco de temas dentales, no puede dejar de surgir los problemas que se dan por enfermedad de encías, ¿verdad? Que es algo bastante común. Si un paciente te llega y tiene afectación en el periodonto, es decir, en la encía, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? Es decir, ¿este paciente también puede ser candidato a colocarse un implante? O ya, por ejemplo, eso así podría ser una gran limitación al momento de planificar el caso. Bueno, un paciente que esté con problemas en sus encías debe tratarse primero ese problema. Es decir, debe llevar un tratamiento periodontal, en este caso con los especialistas en el área que somos nosotros, que estamos en el área de la periodoncia, donde vamos a controlar las bacterias que son la principal causa de esta enfermedad de encías y luego debemos verificar que el paciente realmente haya modificado sus hábitos de limpieza, que esté poniendo en práctica todo lo que se le ha indicado, porque de nada sirve que el paciente pase por una terapia con nosotros en la cual le vamos a dejar unas encías sanas para ponerle implantes dentales cuando él vuelva a sus hábitos incorrectos de limpieza porque los implantes se enfermarán como se enfermaron los dientes. Entonces, un paciente que tiene problemas en sías tiene que primero estabilizar su salud de tejidos blandos para luego analizar y ver si es apto para que se coloque el implante. Quizás que te hago un poco esta pregunta porque me pasa mucho tal vez en la consulta o cuando escucho pacientes que piensan que el implante es la solución a ese problema de encías. Es decir, que de pronto la encía se enfermó, el diente se perdió porque una de las, digamos, de la parte final de la periodontitis es perder el diente, o sea, de la enfermedad de las encías, y piensan que de pronto la colocación del implante resuelve el tema. ¿El implante se puede enfermar o el implante al ser de titanio, verdad, está exento de enfermarse? No, para nada. O sea, el implante es de titanio y eso lo único que lo convierte en un cuerpo inerte, nada más. Pero eso no quiere decir que las bacterias no se van a adherir a esa superficie inerte. Las mismas bacterias que han llegado y se han quedado, por así decirlo, pegadas a la raíz de los dientes pueden ir e invadir las paredes del implante. Por tal motivo es súper importante que el paciente haga conciencia con los hábitos de limpieza para poder mantener a largo plazo el implante dental. Perfecto. Te hago una pregunta. De pronto en tu experiencia clínica, ¿verdad? ¿Has tenido de pronto pacientes que han perdido el implante? ¿Has tenido pacientes que de pronto el implante se enfermó? ¿Cómo podría ser o cómo se visualiza esa enfermedad en el implante? Por ejemplo, un paciente que tiene la enfermedad en encías, normalmente tú puedes verla, porque hay cambio de coloración, la encía mucho más rojiza, ese famoso halo rojo que se da en torno al diente. ¿Cómo es en el caso del implante? Bueno, mira, te cuento que es muy similar a lo que ocurre en los dientes. O sea, una persona que está empezando a tener problemas en la encía que rodea el implante, va a notar su encía enrojecida, incluso ligeramente amoratada, un poco inflamada, va a sangrar con más facilidad. Y cuando estamos hablando de una enfermedad que ya está involucrando realmente la pérdida del implante, va a ser como en el diente, va a empezar a observarse movilidad, va a empezar a observarse destrucción. Cuando se toma una radiografía, va a observar destrucción del hueso, en el implante es lo mismo. O sea, son características muy similares lo que ocurre en el diente con lo que ocurre en el implante. Y sí he tenido en mi consulta casos en los cuales lastimosamente he perdido implantes, pero ha habido un antecedente, han sido pacientes fumadores. Entonces, es súper importante tener presente que el paciente fumador es un paciente fumador en el cual sí se puede colocar el implante, pero teniendo en cuenta que tiene que tener una higiene mucho más estricta que un paciente normal. Perfecto. Maravilloso, Mara Raquel. Después de la pausa, vamos a hablar un poquito más acerca del paciente fumador, si te parece bien. A ustedes, amigos, les pido que nos acompañen. Vamos a hacer una pausa chiquitita. Las líneas están abiertas y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. No se nos vayan. Con problemas. Bienvenidos, amigos, de vuelta. Estamos aquí hoy conversando con la doctora María Raquel Román acerca de los implantes dentales. Mara Raquel, antes de irnos a la pausa, mencionaste un poco el tema del paciente fumador. Y sí quisiera hacer hincapié en este paciente, porque es el paciente que nos llega mucho, muy frecuentemente. También podríamos explicar un poco la diferencia entre un paciente fumador, fumador, es decir, fumador pesado, y un paciente no tan fumador pesado. ¿Hay alguna diferencia o cómo, digamos, cómo dices, ok, este paciente fuma de pronto, no sé, dos cigarrillos, sí es apto, este fuma más, no es apto. ¿Cómo haces ese análisis? Bueno, mira, para mí es súper importante la cantidad de cigarrillos que el paciente fume. O sea, un paciente me puede decir a mí que es un paciente fumador social y que de repente se fuma el fin de semana. Es un paciente que diría, bueno, podemos manejarlo, pero a veces hay pacientes que tienen un antecedente ya de muchos años con el hábito de fumar y que continúan con el deseo de seguir fumando. Y hay pacientes que le dicen a uno, bueno, si es necesario los días posteriores a la cirugía dejar de fumar y se los ve que realmente lo van a hacer. Hay otros que le dicen, yo me quiero operar, pero yo sigo fumando. Entonces, yo creería que un paciente que es un paciente fumador de ese tipo, en el cual no está dispuesto a dejar el cigarrillo ni siquiera para el posoperatorio, creo que realmente se le puede decir, podemos hacer el intento de poner el implante, pero dejándole muy claro que hay una alta posibilidad de que lo pierda. O sea, para tu criterio, es un determinante muy grande el hecho de que el paciente fume. Sí, para mí sí, sí es sumamente importante. Bueno, eso es importante saberlo, porque de pronto hay pacientes que son fumadores pesados, que se les hace muy difícil dejar el lágrito. Yo sí creo que es importante porque sí me da la impresión de que, o sea, sabemos cómo afecta la nicotina en lo que es la cicatrización de los tejidos blandos. Y sí afecta mucho en la cicatrización del implante. Y tú sabes que el éxito del implante es que quede fijo en el hueso desde el momento en el que es colocado. Así es. Raquel, esta pregunta viene un poco más a la parte del tratamiento. Exacto. Cuando nosotros hablamos de la colocación del implante, definitivamente no podemos olvidar que es un procedimiento quirúrgico. Exactamente. ¿Cómo planificas o cómo se planifica la colocación del implante? O sea, es decir, desde que el paciente llega y obviamente se determina que es apto, porque ya hablamos de que hay que determinar que es apto el paciente. Pero luego, ¿cómo se planifica? ¿Cuáles son los siguientes pasos para quienes nos ven sepan más o menos cómo funciona este camino o esta ruta a la colocación del implante? Bueno, mira, yo creo que en la actualidad nosotros no podemos planificar la colocación ni de uno ni de varios implantes si no solicitamos una tomografía computarizada. Ok. ¿Qué es una tomografía? Una tomografía es una imagen en 3D o tridimensional que nos va a permitir a nosotros poder analizar varios sectores, ancho, largo, distancias de un diente, otro diente, para saber realmente si hay la cantidad y la calidad de hueso que se necesita para colocar un implante. Ok. Años atrás obviamente teníamos las radiografías convencionales, las periapicales que son las chiquitas, las panorámicas que siguen siendo imágenes que no sirven, pero a veces el paciente, porque me ha pasado en la consulta, llega con esa imagen porque ha sido remitido quizás por un odontólogo general que considera que es suficiente para planear. Por eso quiero enfatizar que realmente hoy en día con esta herramienta tan útil como la tomografía es lo correcto realizar la planeación del implante con esta imagen, no con las otras dos mencionadas. Ok, es decir que para que haya seriedad desde el inicio del tratamiento el odontólogo tiene que mandar esta radiografía, esta tomografía digamos. Que yo creo que está bien que quizás el odontólogo general se limita a las otras imágenes porque no está consciente de la capacidad con la cual uno puede hacer mejor un análisis con la tomografía, pero si ya va a manos de un especialista creo yo que lo más ético es recomendar la tomografía. Perfecto, maravilloso. Aparte de eso es importante también la valoración clínica, o sea ver cómo están los tejidos blandos para darnos cuenta de lo que hemos mencionado, si es un paciente que está con buena higiene o si se necesita ir pensando que quizás va a necesitar algún tipo de procedimientos en sus encías posteriores. Y también es importante unos modelos de estudio, como dijimos una copia de los dientes, más que todo para el rehabilitador, para que él pueda guiarme a mí y decirme en qué posición quisiera que vayan esos implantes para que sus coronas después queden bien colocadas. Bueno, que después te voy a hacer una pregunta un poco realitor porque lo hemos mencionado ya algunas veces para que también la gente esté al tanto. Ahora, como mencionábamos en la otra pregunta, voy a retomar una parte de la otra pregunta, hablábamos de que no deja de ser un procedimiento quirúrgico. Exacto. Y la gente cuando escucha el tema de cirugía no puede dejar de asociar el tema del dolor. La cirugía de implantes es una cirugía dolorosa, ¿cómo se maneja, cómo se lleva ese procedimiento, sobre todo en el postoperatorio, durante y en el postoperatorio? Bueno, mira, tú lo acabas de decir muy bien. La colocación de implantes dentales o cualquier tipo de cirugía dental, así sea una cirugía menor, es un trauma, pero es un trauma que se controla. Por tal motivo, el cuerpo va a reaccionar ante ese trauma con la inflamación. El grado de inflamación dependerá de paciente en paciente. No podemos estandarizar que se va a inflamar mucho, se va a inflamar poco porque realmente cada paciente responde distinto. Pero sí te puedo decir que el procedimiento quirúrgico como tal de la cirugía, si el profesional que la está realizando tiene conciencia clara de la anatomía donde está trabajando y utiliza buenos materiales, y con esto me refiero a excelentes materiales de anestesia, no tiene por qué haber dolor. Recordemos que la anestesia solo nos va a quitar el dolor, mas no va a hacer que el paciente deje de sentir la manipulación o ligeras presiones que uno pueda ejercer en la boca, pero no le va a doler. Correcto, y tampoco interrumpe el proceso inflamatorio. No, y posterior a la cirugía, si el paciente sigue con la receta como uno le indique, que por lo general siempre la receta va a llevar antibióticos y va a llevar antiinflamatorios y analgésicos, va a llevar un postoperatorio muy llevadero. Ok, por ejemplo, una pregunta que también me suelen hacer mucho, y te la transmito a ti, es ¿qué pasa si ese paciente es alérgico a los antiinflamatorios? Para quienes, un poco para ejemplificar mejor, los AINES, que es el antiinflamatorio que nosotros usamos para estos tratamientos, suelen tener ciertas reacciones adversas en algunas personas. ¿Cómo se maneja en estos pacientes que tuvieran un problema de reacción alérgica a los AINES? ¿Hay cómo controlar ese dolor de pronto con algún otro tipo de medicamento? Sí, sí, existe una opción justamente para aquellos pacientes que son alérgicos a los AINES que tú estás mencionando. Lo que sí tenemos que, o voy a enfatizar, es que el otro medicamento lo va a ayudar mucho para el dolor, pero quizás la inflamación no la controle tanto como el analgésico común, ¿no? Ok. Pero realmente la inflamación se maneja mucho más con los cuidados postoperatorios en casa. Lo que nosotros tratamos con la medicación es de que no vaya a haber ningún tipo de infección posterior, que es una complicación que puede presentarse en cualquier cirugía y por eso la profilaxia antibiótica es súper importante. Y la medicación que se manda es más para el dolor, para que el paciente esté un poco más cómodo y la inflamación la maneje con los cuidados que se mencionan. Pero siempre aclarando que la posibilidad de la posibilidad inflamatoria o la posibilidad de inflamación puede ser muchas veces grande. Sí, claro. Dependiendo del tipo de paciente. Dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del procedimiento que se realice. Si se coloca un solo implante versus cuatro implantes, la inflamación va a ser diferente. Si se coloca solo el implante, o sea, si la colocación del implante dental con otras cirugías adicionales, también puede haber quizás un mayor grado de inflamación. Ok. Raquel, ¿estos procedimientos suelen ser largos? Es decir, ¿llega el paciente y está muchas horas acostado durante el procedimiento o son procedimientos más bien cortos? Mira, son procedimientos ambulatorios. El paciente llega a tu consulta, se maneja por lo general en el 80% de los casos anestesia local, nada más de lo que hemos estado hablando. Correcto. Y va a depender de la cantidad de implantes que se vaya a colocar. Si estamos hablando de una cirugía sencilla y de un solo implante, el paciente debería estar en una hora fuera del sillón, sentado, o sea, normal. Perfecto. Raquel, hemos hablado bastante, o has mencionado bastante el tema del rehabilitador oral. Así es. ¿Cuál es la función que cumple el rehabilitador, si lo podríamos poner en palabras sencillas para quienes nos ven, lo entiendan muy simplemente? Bueno, el rehabilitador es el que le va a dejar esa sonrisa que tanto anhela. Nosotros trabajamos de forma escondida, por así decirlo. Vamos a poner ese pilar que el rehabilitador necesita, pero el rehabilitador es el que va a poner esas coronas que le van a dar esa sonrisa, esa función, esa fonética que necesita el paciente que ha perdido por la ausencia de sus dientes. Ok. ¿Cómo trabaja en este caso, por ejemplo, el cirujano, que serías tú, ¿verdad? ¿Verdad? Junto con el rehabilitador. Es decir, yo entiendo tú pones el implante, ¿verdad? Ajá, el tornillo, sí. Y luego, ¿cómo son los tiempos de espera? O sea, ¿después de cuánto tiempo, por ejemplo, de que tú colocas el implante, por ejemplo, entra el rehabilitador a terminar de, digamos, de concluir esa tratamiento? Este, esa pregunta que tú me haces está muy relacionada al tema que hablamos hace un momentito, que tú mencionaste el tipo de calidad de hueso que tenemos. Ah, ok. Si tú estás colocando un implante en el maxilar, en la mandíbula, la mandíbula tiene un tipo de hueso un poco más cortical, es decir, más denso, más duro. Ok. Es muy probable que la rehabilitación de ese implante pueda ser llevada a unos dos o máximo cuatro meses después de haber colocado el implante. En el maxilar superior puede manejarse al mismo tiempo, pero tenemos un hueso, una calidad ósea un poquito más débil en la zona posterior del maxilar superior. Entonces, muchas veces puede ser que el tiempo se extienda a unos seis meses. Pero el paciente sí tiene que estar consciente de que cuando se coloca el implante, tiene dos opciones. Entonces, o sale con el implante sumergido, a esto me refiero que sale escondido, o sea, yo lo dejo dentro del hueso y pongo unos puntitos, ya, y el paciente no lo va a ver a menos que lo vea en la radiografía. O hay la opción de que el implante quedó tan fijo desde el inicio que puede el rehabilitador colocarle una corona falsa para que ya tenga un provisional falso de una molita que no va a ser la final, pero para que esté acoplándose el tejido, la encía alrededor. Y que no se vea la ausencia de la corona. Y que no se vea la ausencia, o que no tenga que el paciente estar usando una prótesis de acrílico para... Para camuflar. Exactamente. Ok, entiendo. Entonces, los tiempos van a variar mucho dependiendo del tipo de hueso. Yo creo, sí, yo creería que va a depender mucho de eso. Estamos hablando de tiempos que pueden oscilar entre dos y yo diría máximo seis meses. Ok. Te hago una pregunta. Hay muchas veces que, por ejemplo, y esta pregunta también es muy común, que vienen pacientes que tienen un diente que está perdido. O sea, que clínicamente yo lo veo y el diente ya no sirve o ya no está cumpliendo esa función que cumplen los dientes en boca. Yo lo saco y le digo o lo aseguro al paciente que piense en un implante. ¿Se puede colocar el implante inmediatamente después de haber hecho la extracción de un diente? ¿O es preferible, no sé, extraer el diente, rellenar con huesito, es decir, hacer una regeneración y luego colocar el implante? ¿Cómo se hace en esa parte, digamos? Bueno, mira, sí, sí se puede colocar un implante, incluso se lo conoce como la colocación de un implante pos-extracción, pero sí creo que tenemos que tener factores. Por ejemplo, si ese diente tú lo estás perdiendo porque resulta que tenés una infección que se ha encapsulado, que se ha quedado dentro del hueso, en el lápice de la raíz, dependiendo del tamaño de esa infección yo lo tomaría a consideración. Es decir, bueno, es algo muy pequeño, no va a haber problema que me infecte posteriormente el implante, pero si estamos viendo que es una infección mayor, yo creería que aunque el procedimiento se alargue, es mejor ir paso a paso. Y cuando es ir paso a paso me refiero a extraer el diente, eliminar todo el tejido inflamatorio, regenerar lo que tú acabas de mencionar, esperar el tiempo de regeneración, que por lo general suele ser cuatro meses, y colocar ya en una zona más estable el implante. Pero hay otros casos en los cuales también sí es viable lo que tú sugieres. Creo que también va a quedar un poco ahí ya a gusto del clínico. Pero ambas opciones son manejables. Ahora, todo lo que hemos conversado ahorita da la impresión, y para quienes nos ven, insisto, este programa siempre es orientado para nuestros televidentes, que muchas veces el tratamiento del implante, es decir, la colocación del implante y su posterior rehabilitación, es de tiempos prolongados. Así es. Es decir, no es tan rápido como pareciera. ¿Cómo le explicas eso al paciente y que lo entienda y que de pronto los casos o el caso va a ser más largo de lo que él puede pensar o puede suponer? Claro. Bueno, yo trato de hacerle hincapié en que el implante, el éxito del implante depende mucho también de la biología de nuestro cuerpo. Yo no puedo acelerar la biología, es decir, la cicatrización de los tejidos, de las encías, del hueso. Si hemos visto que hay que colocar el implante y darle su tiempo de espera, por así decir, para que el hueso se pegue al tornillo que hemos colocado, pues yo creería que el paciente debe tener paciencia usando una prótesis adicional, ya sea esta o un dientecito falso que se deje pegado, o una plaquita, y darle el tiempo de espera necesario para que el resultado que él quiera lo obtenga y sea duradero, sobre todo. Porque si nos aceleramos por acortar los tiempos de rehabilitación, corremos el riesgo de que el implante se pueda perder a largo plazo. Ok, perfecto. María Raquel, vamos a hacer otra pausa más. Amigos, por favor no se vayan. Recordarles que nuestras líneas están abiertas, nuestras redes sociales también, y ya volvemos para seguir respondiendo más preguntas junto a nuestra invitada. Gracias por ver el video. Ya estamos de vuelta acá con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Raquel Comán. Estamos hablando de implantes dentales. Una vez más, invitarlos a que hagan sus preguntas a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas. Raquel, vamos a hablar un poquito acerca de los mitos y verdades de los implantes, ¿sí? Perfecto. Ok, así que vamos a hacer una serie de preguntas que he preparado producción y las vamos a ir respondiendo de acuerdo a cómo vayan saliendo. ¿Se te parece bien? Vamos. Así que son más que mitos y verdades, son curiosidades. Ok, perfecto. Siempre digo que son las curiosidades que suben. Como dudas que quedan ahí. Exactamente. Así que vamos con nuestra primera pregunta y dice, ¿los implantes solo son adecuados para las personas mayores? Y esta pregunta es porque hay la forma de pensar, digamos. Se piensa que las personas mayores son las que pierden dientes más frecuentemente y obviamente serían los indicados para los casos. No, realmente no. El implante dental puede ser colocado en una persona joven, no tan joven. Es decir, una persona que está todavía en fase de desarrollo, de crecimiento, no es candidato aún por un implante dental. Creo que es preferible manejar si ha perdido ese diente por algo de alguna u otra forma convencional con alguna placa que mantenga el espacio. Pero sí hay que esperar a partir de los 18 en adelante para la planificación de un implante. Pero una persona a partir de esa edad es candidata para colocarse el implante y una persona mayor también. Ok, si transfiero la pregunta un poco al tema de edades, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, un chico de 14 años que de pronto perdió un diente ya permanente, es decir, un diente que está para toda la vida en boca, ¿se le puede colocar un implante a esa edad? Mira, pueden ser dos casos. O manejas muy bien el trabajo junto al ortodoncista porque recuerda que si yo coloco un implante en una persona que está todavía en desarrollo, el implante no va a modificarse porque el maxilar siga creciendo, desarrollándose. Entonces, por eso es preferible evitar colocar un implante a menos que el caso lo amerite. Y es preferible que sea terminado el desarrollo para poderlo colocar ya en una zona donde no va a haber modificación a futuro. Ahora, en cuanto a una persona mayor, una persona también que supere los 75 años es candidata siempre y cuando pues trabajemos de la mano con el médico. Ok, perfecto. Vamos a nuestra pregunta número 2. Y dice, ¿el cuerpo puede rechazar el implante? Un poquito lo que hablábamos también al inicio, pero vale la pena volverlo a mencionar porque puede rechazarlo porque, ojo, también pudo haber habido una mala colocación del implante y o por bacterias, ¿verdad? Háblanos un poquito. A ver, yo creería que el término del rechazo como tal no hay porque como se ha visto que justamente el implante es de titanio porque el cuerpo lo acepta bien, porque no hay reacción. El término es más válido de pronto para un tejido o para un órgano, digamos. Para un órgano, exactamente. Yo creo acá que lo que sí puede darse es que si el implante se puede perder, sí, el implante se puede perder por los factores que hemos mencionado. Por factores de acúmulo de placa bacteriana, es decir, deficiencia en higiene o por antecedentes sistémicos no controlados como hemos mencionado paciente fumador o incluso pacientes que toman ciertos medicamentos que a la larga afectan la calidad del hueso. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a nuestra pregunta número 3. Y dice, quienes llevan dentadura postiza no pueden ponerse implantes. Aquí podríamos también plantearla mejor, digamos, las personas que usan... Yo creo que se refiere a las prótesis totales, ¿verdad? Exactamente, sí. Aquellos pacientes, para que se entienda de pronto pacientes que no tienen o tienen carencia de piezas, tanto en maxilar superior y en mandíbula, es decir, ellas también podrían aplicar de pronto para el tema de los implantes. Yo creo que ellos son los casos donde se ven resultados más ópticos, óptimos, perdón, de los implantes, sobre todo en pacientes de denturos totales en la zona inferior. ¿Por qué? Porque tú sabes, Carlitos, que el hueso se colapsa con el tiempo por la ausencia de las raíces. Así es. Entonces, las personas muy mayores suelen tener problemas con sus prótesis inferiores porque ya no tienen la retención y la estabilidad que la tuvieron en sus inicios y eso es porque el hueso se ha ido colapsando con el tiempo. Entonces, colocar implantes en la zona inferior para hacer una prótesis total, pero agarrada en implantes, les va a funcionar mucho mejor. Quizás en el maxilar superior es una opción muy válida también. Se pueden colocar implantes superiores y se les hace una prótesis total fija, pero a la final tenemos el paladar y el paladar nos da la retención a esa prótesis. Pero en la zona inferior no lo tenemos, tenemos la lengua. Por tal motivo hay menos lugar para que se retenga la prótesis. Así que yo considero que pacientes que están edéntulos totales, o sea, sin dientes, pueden y deberían tratar de buscar la opción de los implantes para mejorar su calidad de vida. Bueno, Raquel, te hago una pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos, y esto quienes no lo sepan ahora lo van a saber, tenemos 28 piezas en boca, 32 y contamos las muelas del juicio. ¿Verdad? Un paciente que sea edéntulo completo, es decir, que tenga ausencia completa de dientes, ¿necesariamente voy a tener que poner 28 implantes? No sé si me explico en la pregunta. Muy buena pregunta. O en realidad me puedo manejar con ciertos implantes en ciertas zonas y con eso sería suficiente. O hay la necesidad de reemplazar diente por diente. ¿Cómo funciona en esa parte el tratamiento? No, sí, tu pregunta es excelente porque realmente no se necesita colocar implante por cada diente que se pierde. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que mencionamos hace un momento, los pacientes edéntulos totales, tú puedes trabajar en la zona superior entre 4 a 6 implantes para darle la estabilidad adecuada a la prótesis y en la zona inferior también puedes manejar el mismo número. Puedes incluso manejar desde 2, 2, 4, 6, pero no necesitamos poner un implante por cada diente o cada muela que se ha perdido. O sea, tampoco hay que abusar del procedimiento. Incluso cuando tú tienes ausencias parciales, es decir, te faltan 2 dientes, no necesariamente, te faltan 3 dientes, perdón. No vas a colocar un implante por esos 3. Haces un puente basándote en 2 implantes y reemplazas 3 dientes. Ok, perfecto. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Fumar obstaculiza el tratamiento del implante? Ya lo hablamos un poco. Bueno, es algo que hemos mencionado. Sí creo que es bueno enfatizar cómo el cigarrillo puede llegar a afectarnos o afectar el resultado de los implantes dentales o incluso de cualquier otro tipo de cirugía dental en cuanto a la cicatrización de los tejidos blandos. Así que yo creería que un paciente que desee realmente un tratamiento de implantes pero mantiene el hábito de fumar, pues habría que tratar de ver cómo lo ponemos a prueba primero, ¿no? De tratar de ir viendo que ese hábito vaya disminuyendo por el bien de él, ¿no? Así es. Ya mencionamos también, para volverlo a enfatizar, como bien dijiste, que tenemos tipos de fumadores. Es un paciente que es muy fumador, digamos, pasa los 15 cigarrillos diarios, de pronto no sería la mejor indicación colocar un implante con una cicatrización. Sí, no sería la mejor indicación. Exactamente. Y vamos a la siguiente pregunta. Y dice, ¿los implantes bien cuidados pueden durar toda la vida? Esta tal vez sí tiene, este es un muy buen mito, porque pasa mucho que los pacientes van con ese anhelo de que, bueno, voy a tener algo que es para toda la vida porque ven que es un material de titanio, que es otro tipo de elemento, pero ¿es para toda la vida? Mira, los implantes dentales que lleven un correcto control, sí van a durar años, pero no te puedo decir que quizás para toda la vida. Por ejemplo, si tienes una persona de 30 años que se coloca un implante, es muy probable que ese implante tenga una durabilidad de unos 20 años, pero no sabemos si va a durar 30, 40, 50. Yo creería que tiene una durabilidad buena, pero no me puedo, no te puedo decir que es para toda la vida. Obviamente una persona mayor que se coloque el implante, pues sí, hay que decirle que es un implante que le va a durar muchísimo tiempo. Ok, te hago una pregunta. Digamos que una persona muy joven, digamos una persona de 22, 23 años se coloca un implante. A medida que va pasando el tiempo, ¿hay o puede haber mayor probabilidad de que se pierda ese implante o mayor de pronto retracción de la encía? Es decir, que la encía baje y se comience a exponer ese implante o no necesariamente, o no es una regla. No es una regla, pero sí puede ocurrir. O sea, puede ocurrir porque puede ser que quizás el tipo de encía es una encía muy delgadita y con el tiempo, por más que el paciente sea muy cuidadoso con su higiene, puede haber un poco de él. Tú sabes que las bacterias, una de las cosas que más disfrutan es retraer las encías y esto también va a afectar al implante, pero es manejable. Yo creería que si está ocurriendo un problema de ese tipo, se puede manejar con estos procedimientos estéticos que te he mencionado de colocar encía o un injerto en la zona donde estemos viendo que está empezando a haber una deficiencia de tejido blando. Ok, vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cualquier dentista puede colocar un implante? Bueno, Raquel, hemos hablado a lo largo del programa que en realidad la planificación de un implante es largo. Sí, exacto. Se requiere, digamos, de técnicas muy de última. Exacto. ¿Cualquiera puede colocar un implante en tu opinión? No, para mí la persona indicada para colocar un implante es un especialista en el área, una persona que se ha preparado tanto teórica como práctica y tiene los conocimientos anatómicos y tiene los conocimientos técnicos para poder colocar el implante lo mejor posible. Ok, tenemos una llamada al aire. Buenos días. Sí, buenos días. Felicitándome por problemas. Muchas gracias. ¿Dónde nos llamas? De Guayaquil. Ah, cuéntenos. Una pregunta. Si yo ya me he hecho, yo me he hecho el implante y supuestamente exitoso todo, me dura 20 o 30 años con todas las condiciones, todo, pero la persona vive todavía. ¿Cómo se hace la, si hay cambio? ¿Qué sé yo? Después de eso, qué. Yo creo que la pregunta va indicada al hecho de que si ya se colocó el implante, ¿qué debe hacer ahora para mantenerlo? Exactamente, sí. Me da la impresión de que no se ha rehabilitado todavía en la pregunta. Es decir, se ha colocado el implante en el hueso, pero no hay la prótesis. Para guiarla un poquito, tal vez. Bueno, yo considero que la persona, una vez que se ha colocado el implante, no debe dejar pasar tampoco más tiempo del que hemos mencionado para colocarse su respectiva corona, sino inmediatamente después de los dos o seis meses, como haya convenido con el especialista, hacerlo rehabilitar. Y una vez rehabilitado él o los implantes, hacer un control anual con la persona, en este caso, con las dos personas, tanto con la persona que lo operó como la persona que lo rehabilitó, para poder ir viendo si no hay cambios anatómicos en el implante que se colocó. Ok. Y esto me lleva a otra pregunta. Antes de la llamada hablábamos un poco de quién puede colocar el implante, ¿verdad? Y hablábamos de los especialistas. Para rehabilitar un implante se necesita un rehabilitador oral y para colocar el implante un cirujano o un periodoncista, ¿verdad? ¿Tienen que estar los dos en el momento de la cirugía o en todos los casos o uno maneja un tiempo y otro tiempo? Bueno, lo ideal o lo mejor, sí sería ideal trabajar los dos en conjunto, ¿ya? Porque hay dos visiones distintas. El especialista, el cirujano va a buscar lo mejor para la estabilidad de ese implante, pensando siempre, obviamente, en la parte protésica, pero el protesista va a estar ahí para poderlo guiar a uno un poco y decirle, ponlo para este lado, ponlo para, víralo para acá, no lo pongas tan adentro. O sea, si uno puede operar en conjunto, sería lo mejor. Si no se puede, pero si está trabajando con una persona de confianza de uno, cada quien lo hace por separado. O sea, en el momento de la cirugía la manejo yo, el paciente se va a su casa, sigue todas las indicaciones y posteriormente irá a la consulta del rehabilitador para que él empiece a valorar la prótesis transitoria, el provisional que le vaya a poner y así vamos trabajando, aunque no estemos en el mismo momento los dos. Ok, María Raquel, otra pregunta. Entiendo que cuando uno coloca el implante, ¿verdad? Una vez colocado el implante, se espera un tiempo prudencial, lo que ya hemos hablado del tema de los tiempos, pero hay una segunda fase quirúrgica también. ¿De qué se trata esa segunda fase quirúrgica? Bueno, esa segunda fase quirúrgica es la que te mencioné en un inicio cuando uno coloca un implante que hay dos opciones. Cuando uno deja el implante sumergido, ahí va la segunda fase quirúrgica porque el implante quedó escondido, ¿verdad? Quedó dentro del hueso y escondido con la encía. Entonces ahora llega el momento de ponerle la corona. Y esa fase es una fase quirúrgica súper sencillita que va a necesitar un poquito de anestesia local, ¿cierto? Es porque sigue siendo una cirugía, pero es únicamente para cambiar un tornillo que es como la tapa que lleva el implante cuando se lo deja en el hueso y se pone una tapa externa. Para que ahora sí venga el rehabilitador y empiece a hacer la corona provisional en ese implante hasta elaborar en laboratorio la corona final. Perfecto. Ahora, cuéntame un poquito, en esta fase, en esta segunda fase quirúrgica, ¿hay un proceso inflamatorio como el que habíamos hablado, el que, digamos, involucra la colocación del implante propiamente dicho? ¿O es básicamente manipular tejidos blandos de pronto o no tan elaborada? Es más manipulación de tejidos blandos y puede haber algún tipo de reacción inflamatoria, pero es mínimo. Realmente no se puede comprar la segunda fase quirúrgica con la inicial. O sea, la segunda es muchísimo más corta y prácticamente a veces son cortes tan chiquitos que no es necesario ni siquiera hacer suturas. Ah, ok, perfecto. Maraquel, como en este bloque estamos hablando también un poco acerca de los mitos y verdades, uno de los temores que también hay o suele haber es el tema de la parestesia. Es decir, que al momento de colocar un implante, sobre todo pasa en mandíbula, en maxilar inferior, pasa mucho que después de la colocación del implante puede haber una parestesia que es, digamos, la ausencia de sensibilidad. ¿Te parece si hablamos un poquito de eso en un rato más? Claro, sí, sí, lo comentamos después. Entonces, no se nos vayan y ya volvemos y vamos a hablar acerca de esa inquietud que muchos tienen. Los esperamos. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque María Raquel. Ha sido increíble conversar contigo en todo este tiempo. Y antes de irnos a la pausa quedamos, o hice una pregunta que también es una inquietud de muchas personas, que es acerca de si los implantes dentales pueden crear parestesia. Ok, claro. Es decir, sobre todo cuando se colocan los implantes dentales en mandíbula, en maxilar inferior, retomo la pregunta, porque hay una cercanía de un nervio importante y muchas veces el implante podría o puede tocar este nervio y crear esta insensibilidad después de la cirugía o postoperatoria. Ok, cuéntanos un poco de eso. ¿Es real o no es real? No, sí, es totalmente cierto. Es una complicación que yo creo que en el consentimiento informado que se le entrega al paciente, donde mencionamos las posibles complicaciones que pueden ocurrir, la parestesia es una de ellas. ¿Se puede tratar de minimizar que esto ocurra? Sí. ¿Y esto cómo se lo logra? Con el correcto análisis radiográfico en este caso, por eso la tomografía es tan importante, porque la tomografía nos permite poder calcular la distancia con este nervio que circula la parte de la mandíbula. Yo creería que depende mucho del tipo de severidad en cuanto al colapso del hueso. Y si es muy necesario rehabilitar esa zona con implantes porque no hay otra opción o porque el paciente no quiere una prótesis removible, definitivamente quiere algo fijo, sí se le debe advertir que hay una alta posibilidad de que vaya a quedar con algún tipo de sensación diferente, ya sea o una ausencia total de la sensibilidad o una sensibilidad alterada. Pero sí se debe planear cuán necesario es hacer este procedimiento para dejarlo al paciente con esta secuela, ya. Si es que se puede evitar manejándolo con otro tipo de procedimientos, quizás se lo deba hacer, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es algo muy cierto. O sea, la parestesia es una complicación que la vemos más a menudo dentro de nuestras complicaciones a la hora de colocar un plan. O sea, tú 100% le adviertes a tu paciente o un paciente que tú creas que puede haber esa posibilidad y que puede haber una parestesia. Sí, la verdad que sí. Yo cuando trabajo en zona de mandíbula sí me gusta mencionar al paciente. Bueno, en general, yo tengo un consentimiento informado donde le hago al paciente que lo lea y que se informe de las complicaciones que yo voy a tratar de evitar que ocurran, pero que pueden darse. Ok. Bueno, Raquel, hablando un poquito acerca de lo mismo, porque estamos hablando de implantes, ¿verdad? ¿Qué sugerencia tú le darías hoy por hoy a un paciente que esté pensando en colocarse el implante? Es decir, ¿cómo lo convences de que es una muy buena opción protésica, es una muy buena opción para reemplazar lo perdido? ¿Qué le aconsejaría? Tal vez como ya manera de conclusión de ir cerrando el programa. A ver, mira, yo considero que la persona que está interesada en rehabilitarse con implantes debe acudir donde la persona indicada. Es decir, buscar siempre el especialista, ya sea un periodoncista, un cirujano maxilofacial o inclusive un implantólogo, pero que sean personas que estén preparadas en el tema. Ok. Segundo, sí creo yo que en pacientes jóvenes que por algún motivo han perdido un diente nada más, pero los dientes vecinos a la zona ausente de esta pieza están sanos. Es decir, son dientes vírgenes, por así decirlo. No han sido tocados, no tienen resinas, no tienen nada. Pues yo creería que la mejor rehabilitación para esta persona va a ser el implante, porque el implante va a mantener la individualidad de ese diente. Es decir, que no va a ser necesario andar tocando dientes vecinos para poner prótesis fijas y de esta manera poder reemplazar la ausencia dentaria. Que era un poco lo que se hacía antes, ¿no? Que es lo que se hacía y que se sigue haciendo, pero que realmente creo yo que cuando tienes los dientes sanos vecinos a la zona de déntula, mejor es el implante. También considero que pacientes mayores deben animarse a esta opción de tratamiento para mejorar la calidad de vida, porque muchos pacientes mayores no disfrutan ya el comer, no disfrutan incluso de hablar, porque les da miedo que la prótesis se les salga, se les mueva o se lastiman el carrillo, la mejilla, porque no está firme la prótesis. Entonces los implantes dentales les pueden dar esa estabilidad y esa comodidad que no la van a encontrar con la prótesis total. Justamente cuando estaba preparando la entrevista, leí algo que me gustó mucho, que decía que los implantes definitivamente cambiaron el curso de la rehabilitación y de la odontología, porque el reemplazar esas piezas perdidas por algo tan fijo, con un pronóstico tan bueno, y eso también es orientar, ¿verdad? Resulta muy bueno. La verdad que sí, yo creo que los implantes dentales han sido un descubrimiento fabuloso para la evolución de la odontología y de los tratamientos que podemos ofrecer al paciente. Pero siempre tenemos que mantener la ética en nuestro trabajo y como se mencionó anteriormente, cuando un profesional abusa de tratar de dar esa rehabilitación completa en el paciente colocando demasiados implantes, también creería yo que esa persona tiene que pedir una segunda opinión, porque todo tiene que ser planificado y pensando en la salud del paciente también. Así es. María Raquel, hay mucha confusión y tal vez esto lo podríamos aclarar entre lo que es hacer una corona convencional, es decir, y un implante. ¿Qué es la corona convencional? Es decir, ¿cuándo yo reemplazo por una corona únicamente y no una corona sobre implante? A eso va un poco orientada la pregunta. Bueno, yo creo que la pregunta ahí es justamente lo que hablamos de la prótesis fija, ¿ya? Mira, el implante va a recibir una corona, ¿verdad? Entonces la persona va a poderse pasar el hilo, el hilo dental entre la mola falsa que está sobre el implante con el diente vecino, pero si se reemplazara esa ausencia de ese diente que ha perdido con una prótesis fija convencional, pues van a ser tres dientes pegados, porque es un puentecito que se arma, ¿verdad? Entonces se pierde un poco la naturalidad de esa zona, porque nuestros dientes son independientes y acá con los puentes siempre se va a ver esa unión que existe, ¿no? Eres docente aquí en la Universidad Católica de Santiago de Aquil, estás en la clínica de odontología, en el área de periodoncia, en el área de cirugía. Cuéntanos un poquito, ¿en las clínicas se hacen implantes, se colocan implantes en la clínica de la universidad? ¿Se planifican estos casos o de pronto si no se hacen, se guían? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, los chicos que están por terminar la carrera tienen que cursar una clínica integral, ¿verdad? En la cual vamos a tratar de que el paciente que llegue buscando el servicio tenga la rehabilitación completa para que el alumno aprenda de todas las especialidades en un solo paciente. Sepa remitir, sepa guiar, sepa analizar, sepa planificar. Si hay algún paciente que desea un implante dental, dependiendo del caso, si es un caso ideal, y cuando me refiero a un caso ideal me refiero a que es un paciente que prácticamente ha llegado con una calidad de hueso maravillosa, con una higiene fantástica, no tiene mayor problema dental y requiere un implante donde no se deba hacer ningún otro tipo de procedimiento quirúrgico, pues es un implante que siendo analizado con todos los especialistas del área lo podríamos realizar. Pero si ya son casos un poquito más complejos, que ameritan de más técnicas quirúrgicas o de más análisis, pues sí sugerimos mejor ser remitido a algún especialista por fuera. Ok. María Raquel, se nos acabó el tiempo. Agradecerte, nos has ilustrado con el tema de implantes. Gracias a ti por la invitación, la verdad que ha sido un placer estar contigo. Espero tenerte pronto de nuevo. Gracias, aquí estaré. Y a ustedes amigos, agradecerles también, desearles que tengan un muy buen fin de semana, estamos viernes, y recordarles siempre que vivir en salud es la mejor forma de vivir mejor. Nos vemos la próxima semana, un saludo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!